Mis amores, desde aquí desde Pirámides, estoy en el Jardín Botánico, el portal de las playas y mis corazones de altas dimensiones más altas, está abierto y acá estamos. Voy a mandar una frecuencia dimensional muy alta, y la respiro y la siento. Son frecuencias de sonido, telepáticamente. Descubrimos todos nuestros dones y lo recordamos. Gracias por su existencia aquí en la Tierra. Gracias a mis amores por conectarme conmigo, que abrió la puerta con el placer de las otras dimensiones y lo trajo aquí. Y aquí, aquí en América, aquí en América, aquí en América, aquí en América. Y aquí en América.